Hola amigos, bienvenidos a mi portal quiero-medio-puedo.com quiero-medio-puedo.com que te ofrezco en este curso sobre el estudio de la recaída. Apasionante. Te ofrezco un curso de 5 lecciones de 45 minutos cada una con material dinámico, ejercicios prácticos para abordar una de las claves de la victoria no siempre entendida la recaída, aparentemente un fracaso bueno, pues en ella está una carga de información que nos permite superar la adicción nada más y nada menos cómo superar una adicción a través de la recaída el estudio de la recaída a efectos neuronales y efectos psicobiológicos estoy seguro que te encantará y estoy seguro que es un curso de los que más pueden impactarnos a la hora de abordar un problema adictivo así que bienvenido a este curso sobre la recaída